Las líneas más fuertes, pues la ordenación del territorio, como aplicación de la geografía que es, y dentro de la ordenación del territorio, pues estamos trabajando mucho en el campo urbano, la ciudad inteligente, la ciudad amigable, la ciudad con unas buenas condiciones ambientales. El medio ambiente y los problemas del medio físico, cambio climático, biodiversidad, calidad ambiental, dan lugar a un campo transversal muy amplio. Nosotros cuando hacemos gestión de la biodiversidad, trabajamos con biólogos, trabajamos codo a codo con geólogos, con ingenieros, con otros compañeros de otras áreas, cada uno aporta su competencia. Se está trabajando aquí, en Santander, en el campus, en la mejora del campus, se está trabajando en colaboración con instituciones de Cantabria y Ayuntamiento, pues con bomberos, pues un trabajo en planes de contingencia, en accesibilidad, cómo se llega mejor a según qué sitios. Se está trabajando también a nivel internacional, pues en Islas Galápagos hay un proyecto, o ha habido proyectos varios en América Latina.